Hola, igualmente, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, a ver, explícanos, no a detalle. ¿El proyecto está abierto? ¿Está en pie? ¿Qué es lo que falta para saber si esto procede o no procede? Mira, efectivamente está abierto el proyecto de Plan de Ayala. El presidente municipal, el licenciado Manuel Martínez Garrigo, gestionó ante el Congreso de la Unión 189.9 millones de pesos para la construcción del viaducto elevado. Esto se dio a través de las gestiones que realizó apoyado de los legisladores del Estado, precisamente del legislador Paco Moreno, Francisco Moreno. Los 184.9 millones se destinaron al viaducto elevado de Plan de Ayala. Esto generó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitara al ayuntamiento toda la información y los proyectos ejecutivos que se requieren para realizar el proyecto. El Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de las secretarías de obras, de la tesorería y de todas las áreas involucradas, fueran integrando estos proyectos y los estudios que se requieren para tener las especificaciones técnicas que maneja la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel nacional. Habiendo entregado el pasado junio 23 toda esta información, se está esperando que en dos semanas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes notifique por escrito al ayuntamiento de la entrega de toda esta documentación. Cabe señalar que esta documentación, todos los planos, todos los estudios que se fueron realizando en el transcurso de esta administración, se fueron realizando de manera conjunta o de la mano con la asesoría de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes directamente. En este momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que por el tiempo en el que estamos actualmente ya ha transcurrido prácticamente medio año se pudieran ejercer 100 millones de pesos en lo que resta del año y determinó que 84.9 millones de pesos se destinaran o pudieran ser destinados a otros proyectos dentro de la misma ciudad capital o dentro del Estado de Morelos. Con esto, no solamente se va a construir el viaducto elevado, sino que además se suma la posibilidad de construir alguna otra obra de infraestructura necesaria para Cuernavaca o para el Estado. Oye, Rodrigo, la respuesta inmediata del Movimiento Ciudadano Plan de Ayala es el que seguirá la lucha, la resistencia civil y obviamente la lucha vía jurídica. ¿Se rompió el diálogo con ellos o cómo están ustedes trabajando este tema, Rodrigo? No, por supuesto que no se romperá el diálogo. Nunca se romperá el diálogo entre los ciudadanos y las autoridades. Nosotros somos tan ciudadanos como cualquier otra persona que vive en esta ciudad y tenemos en nuestras manos la responsabilidad de la administración pública en este momento y por lo tanto seguiremos siempre interactuando, hablando y buscando los acuerdos necesarios para construir en Cuernavaca la infraestructura tanto vial, urbana o de otros acuerdos que se generen para generar las condiciones de una mejor calidad de vida, de mejores posibilidades económicas, de empleo que necesita la gente. Por lo tanto, no se han roto las pláticas, no se ha roto ninguna relación entre los ciudadanos y el ayuntamiento. En torno al tema de lo que planteaba algún grupo de ciudadanos de la presentación de un juicio de amparo, pues yo me recomendaría que se asesoren de algún abogado porque un juicio de amparo no se puede proceder o es improcedente contra un juicio o contra una decisión no ejecutada. Entonces, hasta este momento este juicio de amparo no es procedente ya que no ha habido un acto de autoridad. Rodrigo, te saluda a Pepe Arenas. Déjame preguntarte, por favor. ¿Ha habido otras alternativas que la propia sociedad ha planteado para el uso de esta vía que no sea necesariamente un segundo piso? ¿Ustedes los han escuchado los han atendido y siguen pensando que la mejor es precisamente la del segundo piso? Mira, derivado de un estudio que se tiene desde administraciones anteriores en donde se ven más de 72 nodos viales en la ciudad se tomó la determinación de analizar cuáles podrían ser las soluciones que se podrían plantear para el problema que hoy vivimos en la avenida Plante Ayala. En esa vialidad transitan más de 15.000 vehículos todos los días de un sentido y 15.000 vehículos del otro sentido. Entonces, se tomaron y se hicieron los estudios pertinentes para ver cuáles podrían hacer algunas opciones viables. Dentro del proyecto del viaducto elevado que se presentó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes requiere que se entreguen algunas otras propuestas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes sabe y conoce de estas diferentes propuestas como podría ser una vía alterna sobre las vías de ferrocarril o algunas modificaciones que se podrían hacer sobre la misma avenida sobre la misma avenida Plante Ayala y se determinó que esta opción es la mejor opción para resolver el tema actual y que adicional a este tema a esta obra se tienen que plantear a mediano plazo otras obras que ayuden a solucionar el tema del conflicto de viaje que existe en Plante Ayala porque cada año crece en un 5% la fluencia vehicular en esta calle en esta avenida por lo tanto esta es una parte una obra que nos va a ayudar a mejorar la realidad en este tiempo pero sin embargo se necesita construir para más adelante otras soluciones que de manera integral solucionen el problema Rodrigo yo aprecio mucho que hayas tomado la llamada de este par de reporteros te mando un abrazo al contrario muchas gracias a ti nada más me gustaría hacer un comentario adelante adelante por favor que si quede muy claro que esos 184.9 millones que se gestionó el presidente municipal no se van a perder es obra que se va a generar este año se van a redireccionar a otro proyecto 84.9 millones de pesos eso va a servir para generar otra infraestructura necesaria para Cuernavaca y para el ejercicio fiscal del próximo año para el 2011 se está buscando y se está cabineando que adicional a los 84.9 millones de pesos que se van a asignar a este proyecto se pudieran asignar 300 millones adicionales para que con recursos federales a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se pueda visitar la obra de manera completa y ejecutarse de principio a todo esto significa que no solamente tendríamos 500 millones de pesos para este proyecto sino adicionales 84.9 millones de pesos y esto es un logro que nunca se había tenido en la ciudad de Cuernavaca el presidente municipal pudiera gestionar más de 600 millones de pesos de recursos federales para aplicarse en una municipio bien gracias Rodrigo que tengas buen día gracias a ti hasta luego buen día ojalá siempre sea el conflicto entonces se gaste el dinero para la obra pública y que siempre se traiga más